Música Estamos a pocas horas del gran evento interprovincial, el más importante del norte del país y tenemos previsto a partir del lunes 24, 12 carreras desde las 12.45 con entrada libre y gratuita, estacionamiento gratuito también en las 12 carreras nosotros tenemos varias carreras de 1.200 metros, otras de 1.400 tenemos una de 1.800 metros que son los caballos que han quedado descartados del Bata de Tucumán y el Bata de Tucumán 2.200 metros Vení, vení Bueno, tenemos más de 170 caballos en pista caballos que vienen de San Juan, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero que son los más frecuentes que vengan que vienen a participar en el hipódromo Aquí tenemos a Ilborro, él participa en la tercera carrera de Tucumán desde el lunes 24 y puede ser animador de la competencia también Bueno, los caballos vienen cada uno con su entrenador, su peón, que están a cargo se van alojando en diferentes caballerizas del hipódromo y bueno, todas las mañanas y las tardes que hacen el training correspondiente a cada caballo Este caballo se llama Calais, es cuatro años perdedor y corre en la primera carrera del día lunes Para nosotros en general, la verdad es que es muy importante En mi caso va a ser el primero que vamos a competir Mi padre ya tuvo la suerte de ganarlo hace cuatro años atrás y me contó que es una fiesta hermosa la que se vive acá el 24 de septiembre y que teníamos muchas ganas de venir y nos hemos traído el candidato nuestro Nosotros tenemos dos favoritos, el tucumano Sir Melody que ganó el año pasado que sigue en impecable estado y otro favorito o gran candidato es un caballo que acaba de ganar un clásico Santo Patrono en Mendoza que es un análogo del batalla de Tucumán aquí El caballo se llama Galileo Tom Se lo ha visto el caballo en impecable forma para ser el protagonista ¿Y usted quién cree que va a ganar, el tucumano o el de San Juan? El tucumano Estimamos que va a desbordar porque sobre todo el entusiasmo de un día de fiesta como este que se espera un año entero, siempre se repite Que el correspondiente друзья Encontro No 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 No